Esos antiguos gobiernos de dictadura, sin compostura, golpeaban a nuestros hermanos y hermanas, maltrataban a los niños y niñas, no teníamos dignidad, los tiempos han cambiado, donde mi presidente Evo Morales Aysma lucha día a día por una mejor Bolivia. Muchísimas gracias. Hoy llegó el gran día, el premio al estudio, todos los niños esperamos este día. Llegó Juancito Pinto, el presidente lo mandó. Gracias Evo por darnos esta escuela bonita. Evo, amigo, cuenta conmigo, hasta la victoria siempre, mi querido presidente. Usted le devolvió al pueblo, el autoestima, su identidad y por lo tanto, su dignidad. El mejor momento para brillar es cuando más oscuro está. Muchas gracias, presidente Evo. ¡Apu Tata Evo! ¡Apu de los opachueños! ¡Apu de los bolivianos! Ministerio de Comunicación